¡Hola, niñas y niños de segundo de primaria! ¿Cómo están? Ah, espérenme. Déjenme quitar mi cubrebocas con mucho cuidado, doblarlo por la mitad sin tocar la parte exterior y... ...guardarlo en una bolsita de plástico. ¡Ahora sí! Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa a la clase de lengua materla con la maestra Imelda. Antes de comenzar esta clase y de que yo les platique de qué se va a tratar, acompáñenme rápidamente con nuestro amigo Ojo Listo, porque me dijo que tiene algo muy importante que decirnos. ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias, Ajo Listo. Qué importante es seguir con estas recomendaciones, ¿verdad, niñas y niños? Que no se nos olvide. Oigan, ahora sí ya les puedo platicar de qué se va a tratar nuestra clase de hoy. El tema les va a encantar, estoy segura. Se llama Canciones, rondas y poemas para disfrutar el día. ¿Qué tal? Y justamente viene llegando la maestra Imelda. Ayúdenme a darle la bienvenida. ¡Hola, maestra! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto tenerte aquí en la clase! Nos vamos a quitar, me voy a quitar el cubrebocas siempre, siguiendo las recomendaciones que tú nos das y guardándolo en su bolsita. ¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta su clase de lengua materna. Justamente el día de hoy vamos a disfrutar de canciones, rondas y poemas. Y para eso el día de hoy les trajimos y ya tenemos preparada una canción y un poema. Pero quiero que ustedes escuchen y observen con mucho detenimiento, porque quiero que cuando ustedes lo vean, vean una canción o un poema o una ronda en algún libro o en algún cuaderno, rápidamente lo identifiquen y digan, esa es una canción, ese es un poema, esa es una ronda. ¿Eso lo vamos a poder hacer después de esta clase? Después de esta clase vamos a poder identificar de forma rápida ese tipo de textos. ¿Quieres ver la canción y el poema? ¡Sí, sí! Vamos a ver la canción y el poema. Vamos a ver. Hola, niñas y niños. Como nos gusta disfrutar de las canciones, las rondas y los poemas, queremos compartir algunas de estas composiciones que seguramente forman parte de tu vida. ¿Están listas y listos? ¡Sí! Pues bueno, yo voy a compartirles una canción que siempre me ha divertido mucho. Se llama Había una vez un barco chiquito. Y ahí les va. Había una vez un barco chiquito. Había una vez un chiquito barco. Había una vez un barco chiquito. Que no podía, que no podía, que no podía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Y el barquito no podía, no podía, no podía navegar. ¿Y si esta historia no les parece larga? ¿Y si esta larga no les parece historia? Y si esta historia no les parece larga, volveremos, volveremos, volveremos a empezar. Había una vez... No, 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 nada de volver a empezar. Ahora me toca a mí, oye. Yo les voy a recitar un poema que se llama Caracol, del gran poeta español Federico García Lorca. Dice así. Caracol, estate quieto. Donde tú estés, estará el centro. La piedra sobre el agua y el grito en el viento forman las imágenes puras de tu ensueño. Las circunferencias imposibles en tu cuerpo. Caracol, col, col, estate quieto. Donde tú estés, estará el centro. No, hombre, qué bárbaro, qué belleza. ¿A poco no les parece, pero hermosísima esta poesía? Ah, sí, muy bonito, don Leopoldo, pero ya es mi turno. Y yo voy a cantar una de las rondas infantiles más populares. Tómense de la mano porque voy a empezar. Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. ¿Quién es ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca? Yo soy ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca. ¿Les gustaron? ¿Ustedes se saben algunas? Seguro que sí. Pregunten a su mamá o a su papá o a sus abuelitos o abuelitas o a sus amigas y amigos o a otros familiares para que les enseñen alguna ronda que ellos o ellas jugaban cuando eran pequeños. Que les canten una canción o que les digan un poema. ¡A divertirse y a disfrutar! ¡Hasta la próxima! Había una vez un barco chiquito, había una vez un chiquitito barco, había una vez y no podía, y no podía, y no podía navegar. ¡Ay, a mí me encantan! Me encantan toda la canción, la ronda y el poema que acabamos de ver. Me gustaron mucho, maestra Imelda. Oye, ¿y te diste cuenta que el poema no se canta? ¡Ah, sí es cierto! El poema no se canta. Se recita. ¿Verdad? ¿Y la canción? Esa sí la podemos cantar. ¿Y la ronda? ¿Aparte de cantarla? La ronda aparte de cantarla la podemos jugar. Podemos jugar con ella. Exacto, podemos jugar con ella. Entonces, ya vimos algunas de sus diferencias. Pero, así como escuchamos ahorita esta canción, esta ronda y este poema, todos esos textos que acabamos de escuchar, también los podemos ver de forma escrita. Y vamos a ver algunas de sus características. Vamos con la primer canción que nos mostraron en el video, que es El barco chiquito, que nos encantó. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Lo van a ver en pantalla. A ver. Ahí lo tenemos. Mira, Ale, ¿ya te diste cuenta que tiene un título? Número uno tiene un título. Sí. Un barco chiquito. Y además, tiene renglones cortos. Esos renglones cortos se les llaman versos. Tenemos, voy a leer el primer verso. Había una vez un barco chiquito. El segundo. Había una vez un chiquito barco. El tercero. Había una vez un barco chiquito. El último, un chiquito tan chiquito que no podía navegar. Son cuatro versos, Ale. Y esos versos hacen una estrofa. Entonces, ¿cuántas estrofas tenemos ahí, Ale? Entonces, tenemos aquí una, dos, tres estrofas. Tres estrofas. Oye, ¿y por qué nos la aprendimos tan rápido, Ale? Ay, bueno, maestra Imelda, a mí se me hace más fácil aprenderme así porque tiene ritmo. Tiene ritmo. Porque cuando la voy leyendo la puedo cantar y entonces como que se me queda pegada más fácil. Sí, tiene mucho ritmo y aparte como que hay palabras que se repiten. ¿Ya te diste cuenta? Ah, claro. Eso hace más fácil que yo me pueda aprender la canción. Incluso me la aprendo sin darme cuenta. Exacto. Muy bien, excelente. Entonces, ya vimos algunas de las características de esta canción y es más fácil que nosotros nos los podamos aprender. Y también tiene rima, por ahí vimos alguna rima, pero ahorita vamos a seguir viendo los otros textos. Ahora vamos a ver un texto que es el poema. Vamos a verlo, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? Ahí lo tenemos. Y su título es Caracol. ¿Ya te diste cuenta que también está en verso? También está en verso, maestra. ¿Quieres leer los dos primeros versos? A ver, dice Caracol, estate quieto. Hasta ahí. Eso, los dos versos forman una estrofa. Ah, es una estrofa muy pequeñita. Muy pequeñita. ¿Me ayudas a leer la siguiente estrofa? Donde tú estés, estará el centro. Muy bien, ya leímos dos estrofas. Fíjate que se parece a la canción, ¿ya te diste cuenta? Que tanto la canción como el poema se escriben en verso y están formadas por estrofas. La diferencia es que el poema lo recitamos, lo leemos en voz alta y le ponemos sentimiento. Y también el poema tiene algunas rimas. ¿Puedes identificar aquí alguna? Por ejemplo, dice... Ay, 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 a ver, niñas y niños, ayúdenme a identificar la rima. Dice la piedra sobre el agua, el grito sobre el viento. Imágenes en tu sueño, en tu cuerpo. Caracol, estate quieto. Ay, maestra, me está costando mucho trabajo encontrar la rima. Sí, sí, sí. Una puede ser sueño con cuerpo. Si te das cuenta, la última letra es la que es igual, pero rima porque su sonido es muy similar. Es muy similar. Ah. Aunque su terminación no sea exactamente igual. Ajá. Muy bien. Ahora ya vimos algunas similitudes y también diferencias entre una canción y un poema. Claro, como que por ejemplo en la canción había rimas que eran muy exactas y en el poema encontramos estas rimas que son asonantes. Claro, exacto. Muy bien. Ahora quiero que veamos la diferencia entre un cuento y una obra de teatro. Fíjense, canciones, poemas, cuento y obra de teatro. ¿Qué diferencia habrá entre una y otra? Vamos a verlo y tenemos un ejemplo en pantalla. A ver. Ahí lo tenemos. ¿Cuál crees que es el cuento? A simple vista. Ay, no sé. Los dos podrían parecer cuentos porque los dos tienen títulos. Sí. Y vemos que está pasando algo, hay una situación. Y las ilustraciones me gustan mucho. Sí, tienen ilustraciones. Fíjate que el título de la junta de los ratones, ese es el cuento. Si te das cuenta, a diferencia del poema y de la canción, son renglones largos. ¿Ya te diste cuenta? Sí, sí, es cierto. Son renglones largos. Y además, este no tiene versos. Tiene renglones largos, pero tiene párrafos completos. Del otro lado, tenemos la cabra tira al monte. Y en letras en negritos, tenemos la palabra personajes y escenografía. ¿Tú qué crees que sea ese tipo de texto? ¿Un poema, una canción, un cuento o un guión de teatro? Yo creo que este puede ser un guión de teatro, porque nos está indicando claramente que hay personajes y que hay escenografía. Eso tiene que suponerse que alguien lo va a hacer. Claro, y además también tiene un narrador. ¿Ya te diste cuenta? Ah, es verdad. Y entre paréntesis, tenemos algunas acciones que hacen los personajes y a eso le llamamos acotaciones. Entonces, del lado izquierdo tenemos un guión teatral y del lado derecho tenemos un cuento. Un cuento. Ah, entonces esa es la gran diferencia, maestra, porque como ambos textos nos cuentan una historia, a lo mejor sería muy fácil confundirlos, pero ya sabemos que no, que son muy diferentes. ¿Cuáles son los que acabamos de ver? ¿Cuáles son los que se escriben en verso y con estrofas? Sería el poema y la canción. Muy bien. Y los que se escriben con renglones largos o de corrido, que a veces también dicen así las niñas y los niños, y que tienen párrafos, sería el cuento y la obra de teatro. Y la obra de teatro además tiene escenografía y tiene el apartado de los personajes y un apartado del narrador, ¿verdad? Muy bien. Ahora, pues nos hace falta la parte de las rondas. A mí me gustan mucho las rondas. Ay, maestra y mela, qué bueno que ya llegamos a esa parte, porque la verdad a las niñas y a los niños también nos encantan las rondas, ¿verdad, niñas y niños? Son muy divertidas. ¿Cuál es la que te gusta? Ah, bueno, sí me gusta la que dijo Carola, la de Doña Blanca. Sí. Y me gusta la de, ¿cómo? La verbena, verbena. Ay, hay tantas. ¿Cómo va esa niñas y niños? La de... Campanita de oro, déjame pasar con todos mis hijos, menos el de atrás, tras, 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 tras. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día, día, día. ¿No se la saben? ¡Ay, sí, es la víbora de la mar! Sí es esa, muchas gracias. Ay, qué divertido. Entonces, pues, inviten a su familia que les enseñen todas estas canciones, rondas, poemas, busquen en libros. Y ahora quiero que veamos en pantalla la siguiente comparación entre un cuento y un poema. Vamos a verlo. Ahí está. A ver, ahora sí, Ale, yo sé que de forma rápida vas a poder identificar cuál es el cuento y cuál es el poema. Ah, pues, por lo que acabamos de ver, puedo ver que el poema es el que está a la izquierda, porque tiene renglones mucho más cortitos. Sí. Porque está escrito en verso lo que hace estrofas. Y en cambio en el cuento vemos los renglones mucho más largos y está casi todo de corrido. Es una narración, ¿verdad? El cuento se escribe como narración, es una narración. Muy bien, entonces ya lo podemos identificar de forma rápida cuando abramos un libro y decir, ah, este es un poema, este es un cuento, este es un guión teatral porque tiene escenografía, porque tiene personajes, porque tiene narrador y tiene diálogos. ¿Ustedes también ya lo pueden identificar? Sí. Sí, dicen que sí. Bueno, pues, ahora vamos a disfrutar de una canción que a mí me encanta. ¿Cuál? Se llama La Tusa y es un son jarocho del sur de Veracruz. Así que vamos a disfrutarlo. Ah, ya ves. Vamos a tocar un poquito del son jarocho del sur de Veracruz y dice más o menos así. La Tusa y es un son jarocho del sur de Veracruz y dice más o menos así. A la pobre de la Tusa le dio el mal del corazón, le dio el mal del corazón a la pobre de la Tusa. A la pobre de la Tusa le dio el mal del corazón, le dio el mal del corazón a la pobre de la Tusa. Porque ha visto su retrato pegado en un cartelón, pobrecita de la Tusa le dio el mal del corazón. Porque ha visto su retrato pintado en un cartelón, a la pobre de la Tusa le dio mal del corazón. ¡Abreme la puerta que la voy a abrir! ¡Que será la Tusa! ¡Tusa! ¡Ella va a venir! ¡Satan, ábreme la puerta que la estoy abriendo! ¡Que será la Tusa! ¡Tusa! ¡Que viene durmiendo! ¡Satan, ábreme la puerta que la Tusa le dio el mal del corazón! ¡Ah! ¡La canción de la Tusa! ¡Qué bonita está! El ritmo me parece muy contagioso y muy alegre. Sí, me dieron ganas de bailar. Y dice que a la Tusa se le salió el corazón casi casi. Pues, ¿qué habrá hecho la Tusa? ¡Ay! un mal de amor, ¿verdad? Porque también se nota como que se sorprendió porque dice que se vio en un cartelón. ¡Ah! Hay que analizar ese texto, ¿verdad? Y para eso queremos que ustedes disfruten de dos estrofas de la tusa, pero de forma escrita. Vamos a verlo. A ver. Vamos a leerlo, Ale. ¿Me ayudas? A ver, dice... ¡Ah! ¿Qué tal? Oye, Ale, ¿está escrito con renglones largos o renglones cortos? Está escrita con renglones cortos. Y a ellos les llamamos que son... Versos. Muy bien. ¿Cuántos versos tenemos en la primera estrofa? Cuatro. Cuatro, ¿verdad? Voy a leer solamente el primero. A la pobre de la tusa. Ese sería el primer verso de nuestra primera estrofa. Ahora sí, nos están marcando aquí una rima. ¿Cuál es, Ale? Nos está marcando la rima cartelón con corazón. Pintado en un cartelón, pobrecita de la tusa, le dio el mal del corazón. ¡Qué tal! Entonces se asustó. Se asustó. Yo creo que se asustó, ¿verdad? Así que el mal del corazón es porque se asustó. Como que se asustó, por eso se vio así como que sorprendida que estaba en un cartelón. Algo a deber hecho, esa tusa. ¿Te gustó la canción? Me encantó la canción. Pues vamos a disfrutar de otra canción que a mí en lo personal me encanta, me fascina porque se titula Mi mamá tiene un radar. ¿Mi mamá tiene un radar? Mi mamá también tiene un radar. Tenemos que ver esta canción. Sí, vamos a disfrutarla. A ver, vamos a verla. Si te gusta una chavita, ya lo sabe tu mamá. Si dijiste una mentira, ya lo sabe tu mamá. Si tu radio ya no suena, ya lo sabe tu mamá. Si te agobia alguna pena, ya lo sabe tu mamá. Las mamás tienen un radar, localizador global. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Las mamás tienen un radar, localizador global. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Rayos X en los ojos, no las puedes engañar. Si el examen reprobaste, ya lo sabe tu mamá Si en la noche te asustaste, ya lo sabe tu mamá Si ayer te fuiste de pinta, ya lo sabe tu mamá Si escapaste del dentista, ya lo sabe tu mamá Las mamás tienen radar, localizador global Rayos X en los ojos, no las puedes engañar Las mamás tienen radar, localizador global Rayos X en los ojos, no las puedes engañar ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmazo! ¡Qué ritmo! ¿Qué tal? Entonces las canciones las podemos bailar también ¡Ay! Son divertidísimas y muy sabrosas también ¿Y qué tal? ¿Su mamá sí tiene un radar? La mía sí tiene un radar Y de todo se entera y todo sabe Bueno, pues fíjate que en esta canción podemos detectar Algunos versos que se repiten A esos versos que se repiten les vamos a llamar estribillos Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que les estoy mencionando Los estribillos, pero en esta canción de mi mamá tiene radar A ver, aquí está la canción Ahí la tenemos Volvemos a ver, Ale, que tenemos dos estrofas ¿Verdad? Tenemos la canción que está escrita en versos Y tenemos ahí rimas ¿Me ayudas a encontrarlas? La primera rima sería Reprobaste con asustaste Bien Se encuentran en la misma estrofa, pero en diferentes versos Claro Lo voy a leer para que nos quede más claro Si el examen reprobaste Si en la noche te asustaste Bien Esos son los dos versos que riman Sí, y la rima le da sonoridad a nuestra estrofa ¿Verdad? Y la parte que está resaltada en amarillo Ese es el estribillo Porque se repite varias veces en la canción Las mamás tienen radar Localizador global Rayos X en los ojos No las puedes engañar Y ahí también tenemos una rima Radar y engañar Me encantan las rimas ¿A ti? Me encantan las rimas, maestra Imelda Y sobre todo me gusta identificarlas Ah, pues aquí tenemos un ejemplo Mira ¿Qué dice? ¿Qué imagen es esta? Piña Piña ¿Y la otra? Un camión Piña Camión Observa, Ale Porque aquí hay unas rimas escondidas Esta es una Una niña Bien Ya las estás encontrando Y este es un Avión Perfecto Ale ¿Cuál rima con cuál? ¡Ay, claro! Piña rima con niña Perfecto La vamos a unir Excelente Y Y camión rima con avión Perfecto Y la vamos a unir Excelente Ah, claro Voy a marcar aquí la rima rápidamente En piña Piña y niña terminan con iña Iña Excelente Muy bien Y camión y avión Terminan con ión Perfecto Ay, Ale Pues qué crees Que se terminó la clase del día de hoy Ay, tan rápido Tan rápido Nos gustó mucho la clase de hoy Maestra Imelda Muchísimas gracias Gracias, gracias Niñas y niños Los invitamos a que ustedes en casita Agarren algún libro Puede ser el de lengua materna El de lecturas Busquen e identifiquen canciones Poemas Cuentos Guiones de teatro Y los lean en voz alta O que algún familiar de ustedes Les ayuden a disfrutar En voz alta De esas lecturas Pues síganse protegiendo Denme esos cinco deditos Y nos vemos en la siguiente clase Gracias, Ale Muchas gracias, maestra Si te es posible Consulta otros libros Y comenta el tema de hoy Con tu familia Y si tienes la fortuna De hablar una lengua indígena Aprovecha también este momento Para practicarla Y platica con tu familia En tu lengua materna Hasta aquí terminamos Con segundo grado Le damos las gracias A las maestras Y a los maestros Que el día de hoy Nos dieron clases Continuamos aquí En Aprende en Casa Pero antes Pónganse de pie Y vamos a movernos un poquito Es tiempo de una pausa activa Muy bien ¿Qué hacemos, Ale? Eh, ¿qué hacemos? Pues no sé Yo me quedé con la cara Ay, sí Hay que bailar También Si no me haces nada ¡Gracias! 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 Si no tienes el libro de texto O necesitas ayuda Para resolver tus dudas Contáctanos Para solicitar apoyo pedagógico Comunícate con maestras y maestros De lunes a viernes De 8 a 20 horas Al teléfono 5541-7204-13 100 líneas También puedes encontrar Los libros de texto En la página Conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver Los programas de Aprende en Casa 3 Los puedes encontrar En la siguiente liga Aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!